No me importa que usted sea mayor que yo, ahora quiero invitarlo así Y así es como se termino el año nuevo, nos votaron a las 4 de la mañana encima Y ahora estamos buscando algo que comer porque me muero de hambre Vinimos a comer ahorita porque nos dio mucha hambre Ahorita es barbecue creo Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Y así es como se termina el día de hoy Yo soy un hombre que ha vencido a... No puedo las manos ¿Qué te pareció mamá de la película? Bien romántica Pero como que la chica se casó muy joven De 16 años De 16, 17 años más o menos Si se hubiera casado un poco más mayor Tal vez el matrimonio hubiera durado más Aparte el chico era agresivo Sí, porque siempre cuando usted le ponía bien nervioso Bien agresivo Él era mayor que él Y aparte era muy manipulador Ahora vamos a pedir heladitos Siento coqueto Esto se va a acabar en tres tomadas creo Me hubiera comprado dos Nada también Salucita Agarra tu copa coqueto Creo que Salud Salud para que lo olviden Tú también Tú también Tú también Ah, yo no No me voy a olvidar nada ¿Y qué pasó? ¿Tú también? Ella también pues Para que lo olvide de una vez Tú cuéntale, tú cuéntale Ya, yo vivo de cuarta su versión ya Ya si es que en algún momento me equivoco Ya tú me corriges Ya Pero deja de grabar No hay que Era como que Querías dejar de llorar Pero no podía Y lo viste tan real Ya Me dio Estamos en Taco Bell Vamos a comer Con Mel Ahí está Mel Se comió las papitas Ya la vi Tuvimos un día de chicas con Mel Así que vimos una película Que estábamos deseando ver hace tiempo Una de amorcito Aquí por aquí les dejo la imagen Y la pasamos muy bonito La verdad Tuvimos un día completo Solo para nosotras Hoy tocó Date con Nati Hemos hecho mucho shopping Hemos encontrado buenas ofertas también Estamos Teniendo un día de hermanas 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 20-24 Hermanas Estamos en Chile Creo que son las 10 De la noche 10 y 20 Estamos que nos morimos de hambre Literal Mi tripa está que me Que me arro Y me suena Es verdad Me veo diferente Como Como diferente Shiny Shiny Hermana Te ves hermosa y soltera Ya vinieron nuestras salitas Ahora sí Vamos a disfrutar la comidita Cerramos nuestra cita de hermanas Con mucho chismecito Y con una comida deliciosa Así que tuvimos el mejor date De la vida Makhこれは Tasha Ni Hgeo Ni